y mudaría un pantano por lo que sea sabiendo lo que hay allí ni hablar aquí sólo hay mosquitos, caimanes y un calor de laverna sí de hecho de hecho sí me preocupa bastante menos los caimanes yo conocí a un hombre que se hace pasar de caimán para asustar a la gente ¿cómo te haces pasar por un caimán? matas a un caimán, coges su piel y te lo pones encima no sé ni para qué pregunta lo que sé es que la última vez que le vi le atacó un caimán en plan tampoco no le funciona ni a los caimanes eso es falta por jugar mucho a ese caimán ¿qué es el caimán? toma caimán bueno, sintió hasta la copula de un caimán no se puede quejar, ahora es uno con el universo despiertas en una casa al lado del pantano y tienes un caimán en la puerta ¿a quién se le ocurre hacer una ciudad al lado de un pantano? ¿es la princesa? ¿es la princesa? sí, está al punto por acá está ni yo o no hay alguna duda en este puente me encontré un caimán justo en el medio en este puente me encontré yo un caimán justo en el medio sí, está al punto sí, está al punto sí, está al punto ¡Gracias! Siempre me he preguntado, siendo un país tan grande, por qué todo el mundo suele elegir el mismo trabajo, no sé, ¿sabes? No lo sé, debe ser que pagan bien a uno, entonces... ¿También va? ¿No entro? Bueno, a ver, pagar no sé si pagan bien, pero sí que es cierto que comida no te sobra, no te falta. Ya. Lo que yo siempre estoy viviendo, todo el mundo está viviendo en el este, hasta el oeste. A ver, yo he conocido varios que... creo que viven en el oeste. Bueno, nosotros vivimos justo en el centro. Sí. No llegamos al oeste, pero tampoco llegamos al este. Vamos ahí justo bien. Me pregunto, ¿ese pueblo mineado que había en las montañas ya lo habían abandonado? ¿Cuál? Porque la última vez escuché que se estaban quedando sin betas. ¿Cuál? Está al norte, muy al norte, más allá de Valentine. No lo sé. No lo sé. Eso sí, ese lugar no es muy seguro tampoco, eh. Hay un montón de manadas de lobos. No está bien saberlo. Pues... En la noche quizá damos un paseíto a ver que se cuece por allí. A ver... La última vez que fui allá, estuve aquí a buscar un terminal, que por encima es un loco. Hablaba con los lobos. Eso sí, comía personas. Bueno, por eso se llevaba también con los lobos. Sí, en ese aspecto... ¿Qué coño ha pasado ahí delante? ¿La de casa? Sí. Vamos a echar un vistazo. Vamos a echar un vistazo. Vamos a seguir mejor andando, no voy a ser. Vamos... ¿Qué coño pasa aquí? Sea lo que sea, no dejó ni un solo escombro Joder Espero que no pilles a nadie Porque Al menos no he visto Restos Debe ser que dejaron algo y se quemó Un sitio de estos de alcohol clandestino, quizás Puede ser Pues joder No sabía que explotaba tan fuerte Che no, pueden llegar a explotar bastante Si hacen mal la La mezcla por lo que había huido en su día Es bastante peligrosa No sabía No sabía No sabía No sabía No sabía ¿Quién me iba a decir hace unos años que me iban a pagar por darme paseitos Por todo un estado de un país En el cual No soy muy ágil Bueno Pues lo estás viviendo Jejejeje Jejejeje No sabía No sabía No sabía ¡Suscríbete! 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 ¡Que bonito paisaje al agua! ¡Totalmente! ¡Estoy lo echado, que vengo mucho a estos paisajes! En Europa, todo gris todo el día Depende de que frente ¡A donde quiero sí! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Joder, que Klaus se quedó quieto. Klaus fallando. No, creo que ha visto algo en la parte izquierda y en vez de simplemente tirar para la derecha ha dicho, aquí me quedo. ¡Suscríbete al canal! Klaus fallando. Klaus fallando. Venga, que ya estamos cerca. Bueno, un bonito trayecto de dos horas. Klaus fallando. 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 Klaus fallando.